Así es, hay alimentos que nos hacen sentir bien, pero este realmente nos ayuda para muchas otras cosas. Por eso se llaman superalimentos. No son muy comunes, pero aquí los vamos a enseñar número uno a usar y otra para saber qué es lo que tiene los beneficios. ¿Cuál es el platillo que nos vas a preparar? Perfecto, el superalimento de este increíble día es el jengibre. ¿A qué se lo vas a poner? Ah, se lo vas a poner a una tarta de frutos rojos, o sea, de fresa con jengibre, ¿sale? ¡Cállate! ¡No, venela, por favor! Vean esta chulada. Chicas que están emprendiendo, pongan atención que esta receta es fácil, preciosa y sobre todo que los va a alimentar súper bien para todas aquellas personas que tienen amigos que son deportistas, que están enfermitos de la parte de, ¿cómo se llama? ¿Repiratoria? Y esas cosas es buenísimo. Entonces, el jengibre, el jengibre es un gran alimento, sinceramente viene desde Asia. La verdad es que los asiáticos lo utilizan muchísimo. ¿Y en qué nos ayuda? Número uno, en la parte pulmonar, es impresionante. En la parte del hígado, a todos aquellos señores que tienen hígado graso, consuman mucho el jengibre. Dos, para la sangre, para limpiar nuestra sangre, que es una belleza. Y, sinceramente, es un aromático y, sobre todo, para el aliento, es buenísimo. ¿Sale? Bueno, pues, entonces, vamos a comenzar haciendo nuestra masa. Esta masa es una chulada. ¿Por qué? Porque se hace para todas las tartas que tienen mucha agua en su interior, mi queridísima abuela. A ver, si lo quiero hacer de guayaba. De guayaba, le ponemos esto. Guayaba con queso. Esa es la base. Esta es la base. ¿No? Una tarta de manzana, esta es la base. Buenísimo. Esta pegan súper bien. Entonces, mantequilla, recuerden que siempre tiene que estar a temperatura ambiente. ¿Sale? Esto lo vamos a poner acá. Después, tenemos que acremarla con un poquito de polvo de almendra. ¿Sabes? Aquí. Y vamos a empezarle a dar. Vamos a hacerle así. Está muy suavecita. Está muy fácil de hacer. El polvo de almendra lo pueden conseguir en tiendas de materia prima. En los mercados también lo pueden encontrar. Hay de diferentes calidades. Hay unos que son más finitos que otros. Pero en este caso, no importa. Vamos a utilizar el polvito de almendra. Si lo quieren hacer en casa, si no lo encuentran, tienen que poner almendra y un poquito de almidón. De fécula de maíz y les queda. Pero hay que procesarlo. Y con cuidado. Oye, ¿vas a tener cumpleaños hoy? Hoy voy a tener cumpleaños, sí, por supuesto. Ok, compártanos la foto, por favor. Porque es un súper cumpleaños. Es un súper cumpleaños. Súper alimento. Miren nada más, José Rita. Vean nada más. Ya trae su capa. Ya tiene su capa. Vean qué chulada. José Rita se está preparando y es lo que José Ra termina de preparar. Estos primerísimos pasos de esta tarta. Entonces nosotros vamos a una pausa. De hecho, pues, estamos haciendo una tarta con un súper alimento que es el jengibre. Aquí estamos haciendo la masa. Acremamos la mantequilla con el polvo de almendra. Ahora, poco a poco vamos a ir agregando las yemas. Las yemas las pueden batir para que no exista ningún problema y así lo pueden hacer en hilo. Aquí la yema lo que nos va a ayudar es hacer una capa para que no se pase la parte líquida a nuestra masa y pueda estar crocantita y rica. Por eso esta masa es muy buena, porque tenemos cosas muy fluidas en el interior de nuestras tartas. Esto por acá. Oye, José, refíjate que estaba viendo la imagen de ya tu platillo. Me dio duda si el súper alimento, que es el jengibre, se ve como que arribita, como unas hojitas. Sí, ahorita vamos a cortarlas y también se lo vamos a poner. Ah, eso que tiene arriba es el jengibre. Es muy rico, exacto. Ahí tiene. Ahorita se lo vamos a echar. Qué delicia. Muy rico, es muy sabroso. Ay, para este día que hace frío, José. ¿Cómo? Hace frío. Hace frío. Ay, jengibre y fresa con un pesito reductivo, óigame. ¿No sabes lo que aromatiza la casa esta receta? Sí. Y el jengibre. Sí, yo me hago en ayunas jengibre y limón y sí, sí huele un poquito. Es muy bueno. Dicen que es para bajar de peso también. Yo creo que es digestión, ¿no? Es digestivo, sí, sí. Dice que te limpia también, ¿verdad? Te limpia. Aquí le estoy agregando harina, harina de trigo. Vamos a ir de a poquito también, poco a poco es presionar y se va a empezar a hacer nuestra masa. Yo no les recomiendo que metan las manos, porque la temperatura de nuestras manos, al tener tanta mantequilla, entonces puede quemar a la masa. No es de que le va a salir humo, es un término que usamos los que hacemos pastelería, cuando la grasa de la mantequilla se desplaza y se ve en las masas. Entonces se ve medio feo en las galletas, en las masas para tarta. Entonces hay que tener cuidado y poco a poco le vamos a ir dando. Hermosa. Así mezcladita. Queda bien rica, quiere una textura muy bonita. Una vez que nosotros ya la terminamos, yo les recomiendo que la reposen unos 15 minutitos en el refrigerador. Esto nos va a ayudar para que no sea elástica. Es la acción que tiene el gluten en este caso, en estas masas, porque hace elasticidad y no queremos eso. Y hoy les voy a enseñar a hacer un tejido, que es bien bonito para las tartas. Este tejido. ¿Con todo y gancho? Ah, tejido. Con todo y gancho y crochet. Dos adentro y dos afuera. Ánimo. Sí. ¿Así va, güera? También. Mazo. Quería a mi abuelita que tejiera, pero nomás tejí historias. Ay. Y así nació Rafaela. Así la sacaba. Mazo. ¿Qué hora es, muchachos, que ya nos veo con hambre? Ya es la mera hora. Ya, 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 ya. A 12.45, ¿todavía no es la una? No, todavía no. Ah, y pues ya vamos en el postre, dije, ¿cómo está esto? Vean nada más. Aquí ya la vamos a tener como si fuera arena, ¿ya la vieron? Qué bonita. En este punto es donde sí van las manos, porque con el calorcito nos va a ayudar solamente a hacerla uniforme. Ahí presionamos, ahí se empieza a hacer. Ahí es donde la domina. Ahí es donde se domina el potro. Míranos. Ahí lo ponemos así, y ahí poquito a poquito empieza otra vez a hacerse dura, a hacerse una sola mezcla y se queda. Mira eso. Es súper rica, muy sabrosa y sobre todo rendidora, pero hasta decir ya basta. Podemos utilizar hasta con galleta, esta también se puede servir. Sí, desde aquí me la llevo al horno y ya son galletas. Sí, hay que dejarla reposar, nada más un poquito, siempre reposar las masas y nos podemos hacer galletas muy tradicionales, pero le podemos poner, digamos, almendra, cacahuate. ¡Ay! ¡Buenísimo! Ahora esta mezcla de fresa con jengibre se oye muy pipirifa. Pipiris, wow. Así es. ¿O no? Sí, sí, sí. ¿De dónde la...? ¿De dónde la saqué? Mira, a mí sinceramente me gusta mucho el jengibre. Le voy a poner un poquito de agua fría siempre para ayudar a que se... Agua fría. Agua fría. Agua fría, ok. Nunca caliente, agüita fría. Esto lo pueden hacer té también, té frío. ¿Té? Ajá. Y entonces hacen un té de jengibre y se lo echan y ayuda también para el sabor. Más saborcito. Oye, antes del agua, ¿ves que está desmoronado y que lo tiendas en una charola desmoronado? Al crombo. Al crombo. Fíjate, un otro día, un domingo, un dominguito les voy a enseñar a hacer esa receta de la jefa que dice que está buenísima. Así se tiene que empezar a dar. Entonces, estas masitas, bien importante, ¿cuánto nos va a durar? Por si tenemos un negocio, máximo cuatro días así crudas, ¿sale? Ah, ok. Es bueno saberlo. Porque tenemos agua, tenemos yema y entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, entonces, esto por un lado lo vamos a dejar así y lo vamos a llevar al refrigerador. Lo pueden tapar, gracias. Lo pueden tapar con papel film y ya lo podemos utilizar. Ahora sí, nos vamos a trabajar nuestra masa, amiga. Échale. Esto por este laredo, lo hacemos así. Y harinita. ¿Me pueden regalar más harina, por favor, allá atrás? Si me estamos... ¡Esteban! ¡Harinita! Mientras tanto... Esteban también vino en Puente. Ay, sí, oye. Es Puente, señora. Todos somos asalariados. Somos obreros. Así es. Es como debe de ser. A ver. ¡Harinita! ¡Fresa! Si tienen frambuesa lo pueden utilizar, si tienen mora lo pueden utilizar. La receta es bien fácil. Ya huele. Cortaditas. Nos vamos a poner así. ¡Tas! Listo. Así. Combina con la capa. Después, azuquitar. Ay, ya la güera ya iba a robar una. No, le estaba quitando un... Ya le decían, oye, güerita, moch. No, le hieren. Por favor. Ahí puede ser azúcar morena o azúcar tradicional. Le vamos a hacer así. Solamente mezclado, bueno. Aquí. Poquito. En este momento, el azúcar lo que va a hacer es deshidratar a la fresa. Entonces, va a empezar a salir líquido. Ah, mira. Le vamos a poner fécula de maíz. ¡Ah! Acá. Volvemos a mezclar. Ok. Vamos a hacerle así. ¡Ay, desgraciadillo! La fécula, ¿con qué intención, José? Para que sea en la cocción se haga espesito. Ok. ¿Vale? Ah, bien, bien. Le vamos a poner ahora caneluki. Le pueden cambiar acá. Si quieren ponerle café, le pueden poner café. Canela. No es moscada, también queda rica. Pimienta rosa. ¿No es moscada momo? Para los postres es buenísima. Vean, nada más huélenlo así, sin cocción. No, ya. Y de fruto también puede ser plátano, puede ser manzana. Plátano, de preferencia que esté un poquito inmaduro, Toñito. Porque va a ir a cocción, ¿no? Al horno y si no se va a despedazar. Total, cómete una cruda. Ay, 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 ay. Qué rico huele. Pues no sé si es súper, súper José R. Me vaya. Qué rico. Súper ma. No, vaya. No, eran setenta y cuatro fresas, animal. Llegada la tablita, por fin. Ahí te va. Y vamos a tomar nuestra... Nuestra... ¿Gadina? No, nuestro jengibre. Y así, vean. Yo en este caso, yo no lo... No, este, voy a quitarle la piel al inicio. ¿Con todo y caseta? Yo, conforme voy utilizando, voy quitando piel, porque si no, el jengibre se seca. Entonces, un poquito, quito piel. Esta pielecita, no lo tiro, lo utilizo para un tecito después, en la mañana. Uy, ya huele. Entonces, voy usando, pero no limpio todo, porque si no, el jengibre se lastima. Y lo vamos a rayar, ¿eh? Así. Vamos a hacerle así. Ánimo. Rayadito. Ay. Y se lo vamos a ir echando. Ya desde aquí tiene un aroma esto de re... Hombre, sí se siente. Yo te preguntaba, ¿dónde la viste o de qué origen es? Oye, medio europea, ¿no? No, no, no. Y es por, no más por quererla mezclar, ¿eh? Vamos a hacer un montón de superalimentos con recetas muy tradicionales, pero empecemos a invitar estos superalimentos a nuestro día a día, que es lo más importante. Está padre, porque está combinado. Así está combinado. Bueno, y la fresa tiene mucho antioxidante también, ¿es buena? Es buenísima. Mira, sinceramente, yo creo que de los superalimentos, el mejor es el jengibre. Tiene tantas propiedades impresionantes. Buenísimo. Pero bueno, vamos a ponerle el último ingrediente aquí. Es un ingrediente que yo tengo aquí. ¡Ay! ¡Ajijo! ¡Voy en el cacao de la sabiduría! ¡Pectinocítica! ¡Ajijo! ¡Ajijo! ¡Ay! ¡Qué siquiera! Dije, Antonio, eres tú. ¡Te estoy dando masaje! ¡Te estoy dando masajito! Pensé que ibas a traer el... ¿Cómo se llama? ¿Qué dijiste? ¿Qué es eso? ¿Lo verde? ¡Ah! ¿Qué es su meta? ¡La criptonita! ¡La criptonita! ¡La criptonita! Hay que mantenerte consentido. Consentido, consentido. Mira nada más, aquí tengo la pectina cítrica ¿Para qué nos va a ayudar a tenerle una textura Como de mermelada a nuestra tarta? Lo tenemos que mezclar Con un poquito de más azúcar Y va de nuevo a nuestra Y otra vez mezclamos La mermelada Ahí lo tenemos Y tenemos que dejarlo reposar Unos tres minutitos Tres minutitos a que vaya soltando su agüita sola Hijo, tiene un aroma esto Sí, hasta acá No huele hasta acá Imagínate cuando lo metas al horno No hombre Esto es una chulada Esto no lo salteas Sí, lo puedes saltear Lo que yo quiero en el caso de la tarta Es que yo sienta todavía la fresa ahí Si yo lo salteo se va a batir Entonces el plátano Sí y solo sí sea medio inmadurón Ah, ok ¿Pero plátano con jengibre va? Plátano con jengibre, claro que va Naranja con jengibre O puedes hacer naranja con albahaca Uy, puede quedar deliciosa Este, fresas con mezcal Uy, una chula Ay, fresas con mezcal Asústame, panteón Bueno, vamos por nuestra masa Te la traigo, te la traigo Muchas gracias Este, la harina Vamos a poner harina suficiente Porque tenemos que estirar la masa Y lo vamos a poner en nuestra tarta ¿Quieres la que ya reposó? Sí, ya, la que ya está reposada Por favor Viene con, oiga ¿Cómo? Oiga, chef Viene con papel film Viene con papel film Si te dije que el teórico sí lo pasó El teórico sí lo pasó El problema es este Vamos a ponerlo ya así Aquí vamos a ir dando Un poquito de más esta harina Reposó ¿Cuánto tiempo entonces lo cerró? Unos 15 minutitos nada más En el refri En el refri Tapado con vita film Con vita film Exacto Ahí te encargo La mano en el centro Y con la izquierda me lo va guiando ¿Qué tal? ¿Ya escucharon? ¿Cómo? ¿Cómo está buena? Porque yo ya aprendí La mano en el centro Y a que con la izquierda me lo va guiando Exacto ¿Ok? Ahora que si ustedes Se va a ella No, no, no Raquel 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 Solamente que me prestara su capa Y eso no es posible Porque solo con su capa Josera tiene superpoderes Qué bárbaro Ahí va Bueno, vamos a extenderla Y vamos a llevarla también ya Nuestro molde Y ahorita les voy a enseñar Cómo queda esta tarta Pero que está de rechupete Súper alimento jengibre Bien fácil Miren, entonces La neta, la neta Toñito decía que si se puede meter en un sartén Puede ser En este caso yo quiero que no se batan las frutas Así como lo hicimos Le pusimos aquí un poquito de azúcar Canela Le agregamos Fécula Fécula de maíz Y nuestro superalimento que es el jengibre Entonces, así como lo tenemos Vamos a ponérsela a la tarta Así, así, así Ya soltaron humedad O sea, soltaron juguito Sí, ya Como tienen estas piedritas Ajá Esto es agüita que se mezcló Es rico ¿Y todo eso se ocupa? Y ya cuando empiece la cocción Va a soltar su jugo natural Ay, 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 ay Ay, maestro Hombre, hoy sí me llevo una rebanada No, está súper buena ¿Qué dicen? Ay, está rara la preparación Sí, es que va a ir al horno todavía Y va a quedar súper rica Así bien puestecito O sea, lo que estoy viendo acá, José R Es que en lugar de hacer el relleno cocido Como muchos hacemos Así es Esto se va a cocinar adentro junto con la costra Y la pectina nos va a dejar Como si fuera una mermelada adentro Ay, qué bárbaro Bien rica Vamos a hacer aquí nuestro entretejido El chiste es de que esté más o menos del mismo tamaño Y vaya anhelando el tamaño de su falange Permítame, súper José, requitarle su capa Muy bien Su capa para que pueda maniobrar bien su tejido Tejido de cintura Nada de que no, que cómo Lo hago con cuchillo y no con mis ojos láser Porque no vaya a lastimar yo a alguien Ojos láser me apita con cuchillos No, para que nosotros podamos aprender, ¿verdad? Exacto, sí, exacto ¿Apilaste tu cuchillo con tu láser? No, con los dientes, nada más lisa, así Le pasé el dedo Este es el tejido Sí, este es el tejido Lo vamos a poner así ¿Vale? Qué delicia Otro por acá Eso que está crudo, ¿eh? Y eso que está crudito Vamos a ponerle otro acá ¿Sí? Uy, no Entonces Vamos a darle Esto sí es fino Vamos a darle acá Y otra Vamos a sacarlo aquí de este lado ¡Ah! Ah, una por abajo y una por arriba Exacto, sí, exacto Ahora vamos por acá Y después esta aquí Sacamos y ponemos esta acá Y volvemos a dejar ¡Ay! Le tengo que dejar un espacio entre una y otra, ¿no? Sí, un poquito nada más Esto, de todos modos, se va a hacer para abajo ¿Sale? Como la rola Para abajo Para abajo Y para arriba ¡Ay, qué siento! Se vuelve uno en puente, ¿verdad? Y para arriba Es que imagínate, güera ¿Cuándo empezamos la dieta? ¿Mañana? ¿Otra vez? Oye, yo estoy a dieta Vamos a hacerle así Igual de este laredo Vamos a ponerla aquí Tengo diciendo para mañana 14 años, yo creo ¡Mañana cumplo 14 años! ¡Mañana! Mañana comenzamos Mañana cumplo 14 años de empezar La dieta Con la intención A querer al siguiente día la dieta Bueno, ya es un paso de avance De planeación Mañana cumplo 14 años de planeación Te voy a recomendar a mi nutrióloga De la mañana Comenzamos Vas a ver ¿A quién le está poniendo? Vamos con los pedacitos encima Aquí le estoy poniendo unos pedacitos encima Solamente como decoración Y cerrado ¿Sale? Vamos a ponerlo por acá Y al final, ahorita vamos a ponerlo aquí ¿Sale? Y vamos No con cuchillo Con las puras manitas también Aquí en este acá Y vamos a hacerle así Como que lo voy a abrazar Ajá Y entonces queda cerrada nuestra tarta Eso, aquí lo limpiamos Ay, lo que queda ya, ¿no? Ya lo que queda Lo usamos para otra tartita Ahora eso también es postre ya De los que se viene, José De sembrina Ahorita ya viene de sembrina Ahorita ya viene de sembrina Que toque de aquí Acá Ahí está Horno Tiene que estar siempre a 180 grados Y ahí se tiene que ir ¿Cuánto tiempo? Más o menos Entre 45 y 55 minutos Va dependiendo Una De la De la jugo De nuestra De nuestra fresa Que no haya soltado mucho Y dos de nuestra De nuestro horno Tenemos unas Lajitas De jengibre Vamos a pasarlas por azúcar Vamos a hacerle así El jengibre Ya ahorita ya está soltando agüita Que se los vamos a poner así Ándale Como petalitos de rosa se veía Exacto Entonces esto va a quedar Súper bonito Se va a empezar a deshidratar Va a saltar su jugo Y va a quedar esto Miren chicas En verdad que hay recetas buenas Y esta que les estoy dando Para ustedes Qué bárbaro Nada más Oigan La gente está mandando Unos twitter Ahí en pantalla Estamos poniendo La gente dice Que se le antoja Una piña colada Una cheve De todo Están en puente Yo quería también Y todos ustedes Porque uno está chambeando Eso Vamos a ponerle Azuquita en la parte de arriba Ahí para que se vaya Se vaya caramelizando Con la grasita Va a quedar súper bien Y nos vamos al horno ¿Me pueden ir al horno? Por favor Sí, vamos en tu capa Vámonos Vénganse Vente en tu capa Vente Toñito ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Chocó con la defensa Es que si está caliente Abre el tomo ¡Ay! Creo que me quedé sin pestañas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno Ya estamos con el superjotera Ahí nos vamos 180 grados Y escuchen A súper José Rita ¡El Chávez! ¡Día de tu santo! ¡Te venimos A cantar! Sí, señor Blanca Elvia Alejandra Sánchez Solárez Saray Jorge Raimundo Que estuvo internado El nene Toda la bendición Luz del Carmen Luz María Félix González ¡Ánimo María! Carlos Esteban Alicia Martínez De 73 años ¡Ay, hijo! Ángel Leonardo García María Isabel Sánchez Chabelita ¡Chabelita! ¡Chabelita! ¡Besos! Isabel Barrios ¿La conoces? Isabel Barrios Que es el señor Julio Que es su tío Le dice A gracias Samantha Aguirre Que muchísimas bendiciones Chicos Que se la pasen muy bien Espérame Mi sobrina Jimena Benítez Jimena Benítez Ayer Mi mejor amigo De toda mi vida Mi compadre Mi hermano Que lo amo con locura Jorge Eugenio Núñez ¡Sí! ¡Eso! El hippie ¿Qué? El hippie Happy birthday ¡Eso! Muy bien ¿Fue el cumpleaños de los dos? De los dos El mismo día ¿Y no te da pena Que se te olvidó Felicitarlos ayer Que estábamos en el programa? ¡Qué bárbaro! ¡Ay! Estamos muy concentrados Con el chilaquiles Que se la pasen muy bien A todas aquellas personas Que no pude Conce a mencionar Haré un Insta Live Del día de hoy Entran a mi cuenta ArrobaJoseraCastillo Y ahí estaremos Muchísimas felicidades ¡Listo! Nos vamos al horno Regresamos Y vean esta chulada ¡Ojo! ¡Ah! ¡Nunca! ¡Así es que bonito! ¡Nunca de los nunca's, güerita! Jamás se debe de desmoldar caliente ¿Por qué creen? Díganme ¿Se desmoronaría todo? Porque está líquido Cuando está caliente Pero cuando se fría ¡Ah! ¡La fresa! ¡Se hace como una mermelada! ¡Ah! ¿Sale? Entonces O sea, cuando sale Uno le va a querer meter Y no, no Aparte te puedes quemar Súper peligroso Porque te puedes ir Para que se pueda cocer la masa Tiene que subir a más de 100 grados El relleno ¿Cuánto tiempo, José? Más o menos ¿Tú recomiendas dejar? De 45 o 55 Depende de la fresa también ¿Después de que sale del horno? ¡Ah, no! Pues yo creo que sí Solita sí Es por eso que Ya ves en las caricaturas estas Antes de ¿Cuáles? De Bugs Bunny y demás Exacto Que las dejaba Le ponen el pie Así justamente En la orilla de la ventana Para que se enfriara Y sale el olorcito Y le pega el Bugs Bunny Y le empieza así ¿Cómo? ¡Ay, qué rico! Para que se enfríe Ahí lo vamos a poner ¡Qué rico! Me entendieron Creo que no, ni yo me entendí Sí, no, sí Yo no me entendí Espero que me hayan entendido El humito que sale ahí Miquelísimo Solita, ven a ver La incisión La incisionamiento de aquí ¡Qué delicia! ¡Qué bonita! Miren nada más Ajá El trenzado El trenzado Se hace más chiquito siempre el trenzado El azúcar quedó bien pegado Si quieren poner un poquito de yema Lo pueden hacer Pero, vean nada más ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Súperman! ¿Dónde está Luis Alei? ¡Miren nada más! ¡Ay, Dios! ¡Crocante! ¡Fruta! ¡Huerita! ¡Échame la kriptonita! ¿Hasta rimó? ¡Hasta rimó! Somos unos desvergonzados en este programa En el corte comercial pedimos nuestro tecito de jengibre ¡Qué barba! Para acompañar tu pie de fresa con jengibre ¡Eso! Chicas guapas, pongan mucha atención Que ahí les va la súper receta ¡Eso! Con este tremendo súper alimento Para esta tarta necesitamos 700 gramos de harina de trigo 400 gramos de mantequilla 2 gramos de sal 6 yemas 100 gramos de polvo de almendra Y agua si es que es necesario Como yo le puse ahorita en el inicio Después para nuestro relleno 650 gramos de fresas cortadas a la mitad 2 cucharadas de fécula de maíz Media taza de azúcar Una cucharada de pectina cítrica Una cucharada de canela Y para la decolación Necesamos bulbos de jengibre fresco Agua y jarabe natural Si lo quieren poner así Y va a quedar ¡De rechupete! ¡Mira nomás! Con la boca chueca ya ¡Métete, métete! ¡Métete, métete! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Para llevar! ¡Para comer y para llevar! ¡Cosineros mexicanos!